Ciudad de México Notimex-Banco de la Ciudad de México ofrecieron el dólar libre hasta en 19.22 pesos, 19 centavos menos respecto al el cierre de ayer, y se adquirió en un precio mínimo de 17.75 pesos. El Banco de México, Bancsico, fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 18.8775 pesos. Citibana Mex compra venta dólar libre 18.30 19.15 interbancario 18.82 18.83 euro 22.03 22.04 yen 0.168 30.1686 libra esterlina 24.68 24.73 BBVA Bancomer. Compra venta dólar libre 18.14 19.22 interbancario 18.84 18.85 euro 21.33 22.41 yen 0.158 0.191 libra esterlina 24.01 25.09 BBVA Norte Compra venta dólar libre 17.75 19.15 euro 21.55 22.40 yen 0.167 0.174 libra esterlina 24.12 25.10 Santander compra venta dólar libre 18.59 19.05 euro 21.69 22.40 Expulsion. 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 Expulsion.